La luz de la rodilla que aparece en el lado de tus amores El que lo marca en tus labios cuando besas La luz de la rodilla que aparece en el lado de tus amores La luz de la rodilla que aparece en el lado de tus amores La luz de la rodilla que aparece en el lado de tus amores La luz de la rodilla que aparece en el lado de tus amores La luz de la rodilla que aparece en el lado de tus amores La luz de la rodilla que aparece en el lado de tus amores Tu y yo El que aparece en el lado de tus amores El que aparece en el lado de tus amores